Bueno, Jontri, se cierra el trabajo pretemporada acá en Tierra Azteca. ¿Cómo lo analizas y cómo lo viviste? Sí, muy contento, de verdad, por el trabajo que se hizo. De verdad que realizamos una muy buena pretemporada. Sabíamos que iba a ser muy exigente acá, como han sido los otros años que hemos venido. Y este año no fue la sección, pero yo creo que es positivo para nosotros. Hicimos muy bien las cosas y esperamos en Dios que se haya reflejado durante el campeonato. Los rivales, el escenario, todo lo que se ha dado. Sí, igual se juega contra los mejores equipos de acá, de México. Equipos de primera edición, en los estadios de ellos, con muchos partidos, con la afición de ellos. Entonces es bonito para uno, es bonito para uno tener esas experiencias. Para los más jóvenes también que van llegando a la institución, de verdad que es algo bueno para ellos. Son experiencias que les van a ir creando y son cosas que les van a ir ayudando a crecer como futbolistas.